Vamos a empezar, vamos anunciando la fecha de los próximos remates, el primer remate de abril de Invernada va a ser acá el día 4, martes 4, esa semana es Semana Santa, por lo tanto no va a haber remate de gordo, ya les vamos avisando. La semana del 4 de abril, el lunes 3 de abril, en adelante no va a haber remate de gordo, realizamos la fecha para hacer remate de Invernada, así que reitero, martes 4, remate especial de Invernada, hay alrededor de 2.000 vacunas anotadas, y en alvear es cuándo? 21, viernes 21, en general alvear. Bueno, habrán visto, volvió la vaca, hay 400 y pico vacas encerradas, hay 600 y pico animales en total, arrancamos el corral 1, 5 los terneros, 300 de toquero, vale 4 que le ponemos, 520 valen, 520 valen, 520, 20, 20, 20, 20, 15, 10, 4, 90, dijeron nomás, 4, 90, 90, 90, 90, 90, 4, 90 al 2, vamos al 2. Me gusta el más esto, eh, 320, me gusta el más. ¿Cuántos? 510 valen esto, 500 pesos, arranqué, 500 pesos, 500, 500 pesos, 500, Mancinelli, 500 dólares, como al 3, 3, 18, espectaculares, 500, arranqué, 500, 2, 4, 6, 8, 10, 12, Juanjo, 14, 16, 18, 20, 22, 24, no, 22, Aldo, por el 4, son 7 de 3, 24, son 7 de 3, 40, son 7 de 3, 48, 4, 90, arranqué, 4, 90, 92, 94, 96, 98, 500, 102, 104, 504, 506, no, 504, Aldo, tenés opción a 3, 40, ¿verdad? Los 3, 40, arriba, vamos al 7, al 7, y son 7 de 3, 40, ¿cuánto? 510, 510, 3, 40 pesan, ¿cuánto? 510, 510, 510, vale, 10, 5, 500, para acá, 500, ¿quién? 500, 500, 500, para cualquiera, 500, hay 500, 4, 70, 4, 70, 4, 70, 4, 70, 2, Guillermo, ¿te gusta? No, 4, 70, no, no, 4, 70, ¿cuánto? 510, ¿cuánto? 510, ¿vale? 510, 90, arranqué, 4, 90, 90, llevan 1, 2, 92, 94, 96, 98, ¿Cuánto, Juanjo? ¿500? ¿502? ¿104? ¿106? ¿108? ¿1010? ¿12? ¿14? ¿12? Juanjo.